Erick Rubín reveló, entrando en detalle, que una enfermedad afectó lo más preciado para los cantantes. Su voz, ¿qué fue lo que pasó? Además reveló si es cierto o no lo que dijo María Conchita Alonso. ¿Acaso en el pasado tuvieron esa noche de copas y esa noche loca? No, la verdad, soy bastante inquieto. Y precisamente ahorita estamos cosechando todo lo que sembramos, que fue una buena época porque, bueno, pues, teniendo la fortuna de tener aquí el estudio de grabación, pues, pues, imparables. Lo dejaba descansar unos, ¿no?, un mes, dos meses. Y entonces lo escuchaba y, ah, no, pues, voy a cambiar la línea de bajo. Y no, bueno, ahora voy a meterle un sax. Y no, bueno, ahora voy a quitarle un verso. Entonces, este, bueno, pues, todo esto me llevó a estarlo trabajando durante un tiempo. Con tanta carga de trabajo, el cantante dijo ya estar mejor. Luego de haber sufrido un cuadro de gastritis, a causa del estrés. Sí, te quema tal cual y, ¿no?, te quema las cuerdas, la garganta y te pone ronco o te da afonía. Entonces, no, no, no es lo peor para los cantantes. Entonces, sí, la tengo ahí detectada y con pincitas. Sí, bueno, el reflujo ya es algo que vengo cargando hace unos años. Sobre todo, la carga más fuerte fue cuando arrancamos este Jesucristo Superestrella antes de la pandemia. Sin embargo, el problema era que nada más me quedaba ronco y no sabía qué era. Y ahí era donde estaba el problema. Y ahora que, pues, ya lo tenemos, este, detectado, me es mucho más fácil controlarlo por alimentación. Pero tiene que ver también con estrés, ¿no? Cuando vienen así todas las, se viene de sopetón todas las cosas, no es donde uno se estresa. Finalmente, Erick respondió ante las declaraciones que realizó la cantante María Conchita Alonso, quien vio a entender que ambos tuvieron algo que ver en el pasado. Pues es que, ¿por qué no? Fue, ¿no? Es algo que fue en mi pasado, en nuestro pasado, este, algo normal, pues hablar del, o sea, no sé por qué de repente sataniza en el que de repente hablemos de nuestras relaciones pasadas. Además, cuando hablamos de una manera linda, o sea, en ningún momento habló ni mal de mí, este, y yo de igual manera las veces que he hablado, ¿no? A platicar de, porque además te preguntan, o sea, estoy seguro que no salió de ella de, ay, sí, porque yo con, o sea, ¿no? Te preguntan, este, mujer guapísima, inteligente, con onda, yo la quiero mucho, tengo muchos años que no tengo contacto con ella, pero una tipaza. Muy bien, Eric, está muy bien, es de señores, es de caballero, reconocer con distancia, con prudencia, con inteligencia, esto, porque es muy feo negar a los anteriores. Es muy feo, también, ¿sabes qué es muy feo? La manera en que también destapó romances cuando habló con el escorpión dorado, ahí sí yo no estuve tan de acuerdo en que él ahí presumiendo como a los compas, se emborrachera, eso no estuvo bien, ahorita se habló muy, muy medido, muy bonito, Eric. Pero no tiene nada de malo, yo creo, cuando hablas de una relación pasada, mientras lo hagas, o sea, yo en esta entrevista con el escorpión dorado, yo no vi que les faltaba el respeto, o sea, hablaba de momentos que tuvieron, de con quién anduvo, con quién no, pero nunca lo ofendió, ni contó detalles. Oye, lo que sí, 14 años le llevaba a la señora. No es mucho tampoco. ¿Ay, qué? No sé. Ay, sí, oye, el paso que voy yo así va a estar al ratito con puro mocoso, porque ya bien anciana y nadie lo pela. No lo sé, a lo mejor, quién sabe. ¿Volverías a andar con uno más joven que tú? Sí. ¿Qué tiene? Nada, nada. A la mujer le gusta también. A la no tiene que ser más joven, es que, pues si no. Claro, sí, porque tú me dijiste que más grande, no, no, pues ya llevo ahí, no, pues no. Llevas la sonda. Oigan, lo que sí de Eric Rubí no se lo pueden perder en Jesucristo Superestrella, qué gran papel hace. A lo mejor no me lo esperaba yo, por ejemplo, porque no lo veía como actor, solo lo conocía como cantante. Híjole, revelación, ahora que está de regreso, vaya. De hecho, él también hizo José el Soñador, ¿no? Hace tiempo. Hace muchos años. Hace mucho. Y lo hacía bastante bien. Es buen actor y cantante, es muy buen cantante. Y tiene otros secretitos, porque, ah, cómo es famoso en esto de los amores, ¿verdad? ¿Qué secretos? Pues no sé qué secretos. Yo nada más lanzo y me retiro lentamente, porque, mira, ey, güera, ¿no? Ese hombre es mío. Ah, sí. O sea, cómo se peleaban. Y luego también aquí, ¿qué? Pero eso no fue secreto, eso se dijo. No, me refiero a qué secretitos tendrá él, qué truquitos tendrá para ser tan amado, pues. O sea, tributos. Sí, o secretitos. De buena persona. Es un buen chambeador, por decirlo en lenguaje coloquial. Un buen novio, una pareja interesante. La cara de Gus. ¿Por qué dijeron esto y no dice nada? Yo prefiero creerlo que comprobarlo. Así que continué, ¿verdad? Pues qué afortunada entonces a Andrea Legarreta, que lo tiene en su casa. Y él también, ¿no? Donde como uno come bien. Y oigan, por otro lado, al ser compañero de Enrique Guzmán en el musical Jesucristo Superestrella, Eric Rubín reveló si ha visto afectado anímicamente al cantante por la denuncia que Frida Sofía interpuso en su contra. En un principio muy decaído, hermano. Muy golpeado. Yo creo que ahorita le ha venido muy bien, ¿no? El trabajar, el reencontrarse con un público. Y la verdad, sentirse querido y apoyado. Y eso es lo que a nosotros nos toca, porque es nuestro amigo. Entonces, ahorita la verdad es que le ha venido muy bien esto del teatro, de reencontrarse con amigos, con su público. Y lo veo mucho mejor. Y después de este fin de semana, lo veo, la verdad, mucho, mucho mejor. Por encimita nada más dijo, ¿no? Pues es que... Es que tampoco le toca a Eric decir cómo está Enrique, ¿no? Claro. Yo creo que es un asunto complicado y yo creo que esto está en un proceso todavía, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. No debe ser. Pero qué bueno que se está distrayendo y que regresa a escena el señor Enrique Guzmán. Pero bueno, ¿saben quién sí de plano no quiso ni pronunciar el nombre de Enrique Guzmán? Pues su excompañera de escenario, Lorena Velázquez. Vean lo que dijo. Tiene razón. Diferentes actrices se dieron cita para celebrar con el cirujano plástico Gamaliel Valdés, la belleza del ser humano y los avances de los que pueden echar mano para hacer frente al paso del tiempo en cuerpo y rostro. Una de ellas fue Lorena Velázquez, quien con solo tratamientos superficiales acepta con cariño sus arrugas como experiencias de vida. Estoy bien, estoy contenta. Estoy viniendo aquí a ver a todos los doctores que son unos ángeles, son lo más lindo que hay y cómo se han portado con el mundo entero. Entonces son unos ángeles de la guarda y los quiero. Pero todo cambió cuando escuchó el nombre de Enrique Guzmán y se le cuestionó su opinión respecto a los problemas y acusaciones que el cantante enfrenta. Ay, no me hables a mí de ese señor, por favor, no. ¿Por qué, señora? Porque no, yo no lo quiero y ni lo quiero ver ni opinar. Es un trago amargo, señor, en su vida. Ay, mi vida. Es que mi querida Lorena dice que Guzmán le hizo la vida imposible conocer un hombre de teatro, que les tocaba dar las grasas y tomarse las manos, que Enrique la lastimaba. Sí. Y la empujaba. Y que incluso una vez hasta le dio como un manotazo, ella narró eso. Y que después del manotazo le pidió al productor que la corriera del teatro, que porque o estaba ella o estaba él en esa obra. Pero imagínate. ¿Qué habrá vido detrás de eso? A lo mejor no lo peló o algo así, ya andaba ardido mi compadre. Pero no es justificación. Tiene razón, exacto. No, 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 nadie está justificando, nomás digo, ¿qué hubo detrás de eso? Ah, o sea, intrigando. Sí, ahí es sembrando la dos. Pero no es justificación. Digo, lo que haya habido o no haya habido, el hecho de que trates así una compañera de trabajo, compañero o compañera, pero en este caso una señorona como es la señora Lorena Velázquez, no, no está. Pues a cualquiera, ¿eh? Y también aclarar que en esta fiesta del Botox obviamente no se pusieron Botox. No había. No había puesto. No, era festejar al cirujano nada más. A ver, entonces para qué es una fiesta de Botox, lo mejor, el cirujano hace una fiesta, que el cirujano pone Botox. Pues es que así dijo mi Lin cuando invitó y dijo, ay, que la fiesta del Botox. Y la invitación decía Botox Party, sí, y de hecho esperábamos que así fuera. Para mí fue una sorpresa que no inyectara nada y era temática de Botox. O sea, como esperamos, ¿tú también fuiste? No, pero vi la información, vi las fotos y todo y la gente me contó que fue, que no se inyectó nada, que había este Muffins y Magda, no sé cómo se le llama, cupcakes con la jeringuita y que la boquita. O sea, la temática era el Botox, más no fue inyección colectiva de Botox. Dicen. No, pues entonces están engañando a la gente. Botox Party. Champán Party sin Champán. No, pero era como... Eso sí es cierto. Te digo, era para festejar. ¿Tanga Party sin tangas? Ah, de esas no conocemos, Gus, nomás tú. No, era para... A ver, una pool party sin alberca. ¿Un pool party sin pulpo? No, pero era, o sea, era la temática y después la promesa de que si ibas, te iban a agendar y después ya ibas al lugar del doctor a que te pusiera tu jeringuita. Ahora, otra cosa, yo a Lorena la quiero mucho y demás, pero ¿a qué va una fiesta de Botox? Pues porque es invitada. Bueno, pues le gusta ir a la fiesta. ¿Tú también qué andas juzgando a la señora si todavía tiene ganas de enfiestar? Sí, pero es para la gente que se pone Botox. Se nota que Lorena no se ha puesto Botox. Bueno, te digo una cosa. A lo mejor no en la cara. No se sabe. Y además no hay edad para quererse ver mejor jamás. Ah, no, pero a ver. A ver, espérate, nadie está diciendo que no, pero se nota que está muy arrugada, con todo el respeto, no tiene nada de malo. También mamá está arrugadita. Para la edad que la señora tiene o no, la señora se ve muy guapa. Y sí, todos tenemos nuestras arruguitas, claro. A lo mejor era para pactar, negociar, acordar. Es divina, pero hay cierta edad en la que ya el Botox ya no te funciona. Si ya hay una arruga muy marcada, ya no solamente el Botox, tienen que rellenar esas arrugas, que se llama, me parece, retinol. Y entonces ya no solamente es el Botox, sino es esto que rellena el surco y cuando está muy caído, ya no funciona el Botox, porque el Botox es para paralizar nada más los músculos. Y entonces lo que hacen es ya la restiradita. Pero ya después se pasa, ¿no? Qué bueno que a mí, en lo personal, me parece que la señora se ve muy bien, que no necesita nada, que esas arrugas, como ella lo ha dicho, son signo de su experiencia, de su vida bien vivida, y aún así, la mujer súper fina y elegante. A mí me encanta que ella ha ido a dar entrevistas. Yo a Lore la quiero mucho, pero yo creo que estaba fuera de lugar. Pero nos dio entrevista, eso se agrada. Nada más iba a echar la copichuela loca, a echar en la placa. A apoyar a su amigo Gama. Yo creo que estaba fuera del lugar. Yo creo, ese es mi punto de vista. Buscaría todo el Botox para él solo. Yo quería los copiques. O sea, ¿no podía ir a echar la copita? No, con el doctor, con él no me lo pondría. Ay, Gama. ¿No? Si nada más era la plática, la party, el relajo, el bailar. Y aparte, con todo respeto, porque ni cirujano plástico es. O sea, partamos de ahí. Entonces, alguien que no es cirujano plástico y que está poniendo Botox, yo creo que es indebido que lo esté poniendo y es el doctor Gamaliel. Ok, eso. Y ya nos lo dejó bien en claro el doctor Jorge Krasovsky, que sí tienes que checar la cédula, ir con alguien especializado. Que se haya certificado. Tú puedes buscar con su cédula en una página y saber si es la persona correcta. Pues que ya, con todo respeto, gente que corta el cabello, gente dentista, ya todo el mundo quiere poner Botox y es muy peligroso. Entonces, con todo respeto al doctor Gamaliel, que no es cirujano plástico, no debería estar poniendo Botox y mucho menos hacer fiestas de Botox sin Botox. Eso sí es una decepción. Oye, para todos, vamos a darle vuelta a la información. Fue una sorpresa la noticia que la señora Lupita D'Alessio volviera a grabar sus grandes éxitos de la mano de la compañía de discos que durante 40 años no le permitió Orfeón. ¿Cómo se llegó al arreglo el director general de esta empresa? Edmundo Monroy lo revela de primera mano. Agradecerse a conocer que Lupita D'Alessio podrá volver a grabar sus grandes éxitos, situación que le era imposible por un contrato firmado en 1971 con su entonces casa disquera con la que finalmente se ha llegado a un arreglo. Edmundo Monroy, director general de discos Orfeón, da detalles de este acuerdo con la Leona Dormida. Hicimos la recontratación de Lupita D'Alessio después de 15, 20 años nos reencontramos con ella y logramos un acuerdo muy favorable para relanzar toda la carrera de Lupita D'Alessio. Fue una labor conjunta, se hizo un acuerdo de coproducción, hicimos una alianza estratégica con Bobo Producciones y fue un trabajo conjunto que se logró gracias a un esfuerzo de todas las partes de Lupita obviamente que es la pieza principal, de nuestra compañía Orfeón, de Grupo Fórmula y de Bobo Producciones. Todos participamos para lograr este gran acuerdo. Como pocos intérpretes lo han hecho, el Ejecutivo además confirmó que Lupita D'Alessio cantará al año entrante en el Palacio de Bellas Artes. Ella es una gran artista, es la cantante tal vez más icónica de México y de las más importantes de habla hispana. Creo que merece ese escenario, ese recinto por su trayectoria, creo que le ha dado mucha importancia a la música de habla hispana y que ella merece a esas alturas de su carrera participar en un evento de esa naturaleza en Bellas Artes y cantar ahí todos sus éxitos y nuevas grabaciones. Finalmente reveló por qué durante tantos años no se había podido llegar a una reconciliación con la Leona Dormida. Había habido desencuentros con Ejecutivos pasados y la señora D'Alessio tenía gente a su alrededor que tal vez no la aconsejó correctamente. Ahora pudimos encontrar un diálogo muy profesional con ella, con Ernesto, su hijo, con los hermanos Boroboy y con todo el equipo de Grupo Fórmula, que es el que de alguna manera hace posible con Orfeón. Yo creo que esto es win-win, ganar todos. Gana Lupita, gana la empresa de Estadiscos Orfeón, pero sobre todo ganamos nosotros. Y Bobo también, que es un logro para ellos como negociadores. Es que es lo que tienen ellos, que son conciliadores, son gente de negocios totalmente fría. Visionarios, todo lo que han hecho con el tema del mundo de la música en los últimos años. Lo han hecho bien. Bastante bien, qué bueno. Y aparte, bueno, lo pinta a la ley. Y ahora, el tema de Bellas Artes, yo también levantaría la mano y diría ¿por qué no? O sea, ¿por qué una orquesta sinfónica sí? ¿Por qué una orquesta de cámara sí? ¿Por qué un cantante de ópera sí? ¿Y por qué no la gente que le gusta al pueblo? ¿Por qué Mijares sí? Porque Mijares rentó el lugar. Bueno, Juan Gabriel, de acuerdo. Juan Gabriel también me parece que fue bastante popular. Y la primera vez se cuestionó, la primera vez que se presentó Juan Gabriel si hubo polémica, después, en la segunda ya no. ¿Fueron dos veces? Sí. Porque la tercera vez se presentó, o sea, fue el homenaje por el muerto del maestro Juan Gabriel y de José José también. Claro, y de Gabriel García Márquez y muchas personalidades. Ahora les digo de quiénes, mira, por ejemplo, para que un artista se presente en Bellas Artes, si es actor, tiene que tener por lo menos premio Emmy, Zack y Oscar. Esos son los requisitos del Palacio de Bellas Artes. Si quiere ser un cantante, tiene que tener la presentación en vivo, imágenes en movimiento, ser compositor o músico, debe de tener por lo menos un disco lanzado y 25 años de trayectoria por lo menos y haber demostrado una incuestionable excelencia musical. Pues sí. Yo creo que Lupita sí, pero cumple con los requisitos. No es compositora, es intérprete, ¿no? ¿O sí? Ah, con eso es que podría salir, porque sí, aquí es muy claro el requisito que músico y compositor... Le enseñamos a tocar la guitarra a dos, tres clases y ya es tú. Corríganme en algo. Marco Antonio Muñiz se presentó ahí. No estoy yo... Ahorita te investigo. No, a ver. Ahorita, al rato vamos a hablar con el coque. Mejor nos preguntamos al coque al rato que hablemos porque Marco no es compositor. Exactamente. Y ahí saldría de... Pero, por ejemplo, Mijares tampoco es compositor y se presentó y ahí porque rentó. Pero Mijares rentó. Sí. Pero a ver, le rentan Bellas Artes al señor este, al violador de la ley de la luz de no sé qué. De la luz del mundo. Sí, de la luz del mundo. Algo así. O sea, se la rentan Bellas Artes y por qué no se... Por qué no Lupe D'Alessio puede estar ahí o Julián Álvarez. Y que el señor Marco Antonio sí en el 96 se presentó en Bellas Artes. Ahí está. Estuvo mi Marco. Para despedir sus... Celebrar 50 años de trayectoria. Pues mira. Ahí está. Pues yo sí quisiera ver a Lupe D'Alessio en Bellas Artes. A mí también me gustaría. Creo que es una mujer que tiene todo, es una gran artista como bien es ahí de las mejores intérpretes que ha tenido nuestro país y con esa trayectoria claro que sería un deleite verla en ese escenario. Y ya tiene más de 50 años también de trayectoria. Oigan y famosos siguen expresando su opinión en relación a la guerra de palabras que protagonizaron New York a Marcos y Lin May ahora le tocó el turno a Lorena Herrera quien salió a la defensa de la icónica vedette. Vamos a ver. Lorena Herrera con puntuales definiciones defiende a Lin May de las críticas recibidas por New York a Marcos cuando se refirió a la también cantante de origen oriental como una fichera. New York es una gran vedette. Bueno, primero hay que definir qué es una vedette. Una vedette es la figura principal de un espectáculo de un cabaret. Lin May lo ha sido. Si lo hacen muy bien o lo hacen mal o más o menos eso no tiene nada que ver. A las que lo hacen muy bien que cantan muy bien que bailan muy bien y que actúan muy bien y que son la figura de un cabaret se les llama primer vedette. Una fichera es una persona ¿verdad? que está en un lugar en un cabaret y que compra el cliente fichas ¿verdad? y que son para que ella tome con él con esa persona pues no nos consta ¿verdad? haber vivido con Lin May que le hayan comprado las fichas. Y aunque en sus inicios profesionales Lorena Herrera alcanzó la recta final de la época del cine de ficheras su nombre resaltó en la actuación tiempo después. Hice una película que se llamó La fichera más rápida del oeste pero no, no me tocaron a mí las películas de ficheras fíjate las películas de ficheras fueron de la época de Lin May yo soy una actriz que por azares de la vida y del destino canto y que disfruto cantar y que también canto yo me considero una actriz bueno, bueno, bueno tampoco ha sido una actriz actriz que tú digas paraliza a México uno llora cuando la va a interpretar pero cumple pero gran villana de novelas terrible malvada aparte mujer mujer que le vendió el alma al diablo con ese cuerpazo pero yo te quiero decir algo está idéntica que hace 25 años idéntica espectacular y obviamente es que ella no se puede considerar vedette porque ella misma vio la definición correcta de lo que es ser una vedette pero mira yo estoy en desacuerdo con Niurka amigo porque Niurka quién es para andar desacreditando a las demás compañeras y seguramente Niurka va a referirse a Lin May como fichera asegurando que porque participó en el cine de ficheras pero la actividad como fichera no la ejerció Lin May llamado cine de ficheras que como es la actividad de fichera porque ahorita tú estabas diciendo cómo era sí claro y por ejemplo en el California Dancing Club que era muy es todavía un lugar muy tradicional de aquí de México de esa cultura pachuca de la Ciudad de México se usaba que tanto para tomar como para bailar tú seleccionabas a tu acompañante le dabas una ficha o comprabas una ficha y tenías derecho a compartir la copa y tal vez una pieza de baile con la fichera que no era de meritar para nada el término fichera exactamente por eso aquí en México yo no sé si se siga utilizando eso le invitaras una copa a la chava entonces la chava o a la muchacha a la meseda a la que te atendía ahí para no perder sus cuentas le daban una ficha entonces guardaba su ficha cerca del corazón y al final cobraba las fichas claro o sea cobraba el baile o la copa la copa la copa Niurka tiene tienen más o menos la edad Niurka y Lorena Herrera por cierto pero cuando la época dorada del Inme cuando era una jovencita que participaba en eso Niurka ni siquiera vivía en México no puede decir que le constara esto y si podemos decir que tanto Niurka como Lin May vedettes reconocidas y respetables vedettes ambas si a ver es como si ves a la señora Sasha Montenegro y porque estuvo en la época de las vedettes las sexy comedias no ficheras es que si fue ficheras porque el ficheras es de 70 80 pero a ver pero también se conoce como sexy comedia porque estaba Zayas y un clan y todo eso entonces era sexy comedia porque era cómico o con sexy era la combinación es más incluso yo creo que es el término correcto sexy comedias porque decir cine de ficheras es como muy peyorativo para algo que le dio a la industria del cine nacional mucho dinero y además es inadecuado y aparte la gente iba a la sala a verlo yo quisiera que alguna película actual generara el trabajo para tantos camarógrafos cineastas asistentes de producción maquillistas actores productores y público en general la derrama económica cuando llegaban a Durango o al estado de México a donde fuera a filmar en México ya no lo hay desafortunadamente entonces yo creo que también merece un respeto esa época de hecho el término buscando lo correcto es el término es comedia erótica mexicana es como se debe referir uno a esa etapa aunque coloquialmente todos lo conocemos cine de ficheras después de la época de oro del cine mexicano pues llegó la época de bisutería también brillada importante también señalar por ejemplo Lin May tiene casi 50 años de trayectoria es decir casi la edad de una Niurka y de una Lorena Herrera Lorena si respeta la trayectoria del INVE hay que respetar señora Niurka hay que respetar oigan y ayer vamos a voltear a la información aunque ayer Vicente Fernández hijo desmintió categóricamente que su papá el charro de buen titán tuviera muerte cerebral como lo aseguró la revista TV Notas hoy eliminó esa publicación ya no está en su cuenta de Instagram ya no aparece entonces que querrá decir eso ya no entiendo hijo la verdad es que deben de estar pasando por un momento muy muy difícil porque no solamente es enfrentar la enfermedad de lo que está viviendo don Vicente sino también pues todos los medios como están tomando la noticia no han de tener ni paz porque falta la salud de su papá ni paz porque los van de estar todo el día pregunte y pregunte y quieren saberlo ¿no? muy cierto pero ahora lo que estoy viendo ahí no es el comunicado nuevo que que suben los doctores esa última publicación pareciera entonces también si queremos ser de repente alarmarnos no es que borró la publicación porque entonces tiene algo de cierto a lo mejor solamente dejó fijo esta parte del comunicado para decir no voy a alimentar esta parte de estar suponiendo y esto es lo oficial también puede ser o sea no nosotros no debemos de suponer ni presuponer sino informarla más a la gente guardar prudente la acción es que el señor Vicente Fernández hijo borró la publicación de la portada de TV Notas donde decía falso la borró bueno nosotros esperamos que se recupere pronto el señor Vicente Fernández también y bueno ahora le cuento la actriz Rebecca Jones sigue disfrutando la vida al máximo cuidando de su cuerpo por dentro y por fuera y por eso quiere dar carpetazo ya al tema de su lucha contra el cáncer la belleza al natural es así como Rebecca Jones presumió los resultados de la yoga facial que practica esto para mantener los músculos de su rostro firmes y con ello la simetría que logra ese efecto rejuvenecedor sin embargo hace algunos años si recurrió a tratamientos estéticos como el uso del botox yo fui un poco pionera en ese asunto en México siempre he tenido unos doctores dermatólogos extraordinarios y no nunca nunca me obligaron a nada yo lo yo lo hacía pero ya no lo hago porque estoy convencida de que ya no ya quiero ya le quiero tirar a la belleza por otro por otros canales ¿sabes? que es posible además también cuidándose tanto por dentro como por fuera su salud es prioridad esto luego de haber salido victoriosa en la lucha contra el cáncer cérvico uterino que en 2018 inició yo creo que todos tenemos algo de extraordinario yo creo que todos somos extraordinarios nada más que luego se nos olvida y no lo sabemos ahora en el día internacional de la salud mental es muy importante acordarnos de eso del amor propio y del amor que nos debemos a nosotros mismos porque ese es el amor que nos va a sostener toda la vida y con él nos vamos a ir a la tumba y es así como define el episodio de su vida en donde el cáncer quiso ser protagonista y terminó siendo villano así como me ve que me dijo que estoy bien o sea estoy bien por eso estoy trabajando estoy bien chicos ya olvídense de eso sabes que fue eso fue un accidente es como si hubiera chocado ok ya choqué ya bye gracias 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 paso para un momento en que hay que dar vuelta a la página exacto fueron dos años muy difíciles para ella luchando con quimioterapias con los tratamientos y entonces que te defina una enfermedad que tú no elegiste y que entonces por cada vez que te vean te estén preguntando eso creo que es lo que quieres eliminar de tu vida y obviamente estarte cuidando pero quieres que ya la gente no te ubique por eso pero yo te voy a decir una cosa llega el momento en la tendencia en la vida que ya uno termina hablando nomás de enfermedades pasa una cena entonces hoy es que tengo tal dolencia esto y mi mamá y se cayó y o sea nomás es un cúmulo de quejas durante toda la verdad ya te iba a decir un chiste ya párenle meme que también cuantos años tienes tienes que ir a cenas con más jóvenes que no se están quejando que si la rodilla que si la cadera pero si eres lo que piensas pero es que los más jóvenes no tienen buena plática dicen también que eres lo que piensas y si comprendemos la postura de la señora Rebeca Jones oye aparte se mantiene guapísima yo no sabía que ella practicaba el yoga facial la vimos hace poquito que estuvo aquí en Sale el Sol la mujer está espectacular que es el yoga facial te hacen una serie de movimientos ah mira yo que lo domino te hacen una serie por eso mi juventud así te hacen una serie de movimientos que con las yemas de los dedos comienzas a activar los músculos pero tienes que saber para donde le jalas y entonces lo que haces es que el músculo cuando nos vemos caídos es porque es músculo y se va cayendo con la edad entonces si vas haciendo esto vas ejercitando y entonces el músculo se mantiene un poco más tenso no tienes con el calorcito de tus dedos pero es apretar en ciertos momentos se acuerdan de que antes existía públicamente Julietita se acuerdan de Julietita amiguita linda que hacía cremas y rebajas así la hacía en Televisa muchos encuentros naturales era muy famosa no sé cómo cómo siga ahorita si siga aquí no lo desconozco siga en sus páginas ok ella hacía muchas cremas y veas a la señora espectacular una piel pero jaladita 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 sin meterse nada y era base de puras cremas en la cara la mayonesa y el masaje pero cosas que tú tenías en tu refrigerador y que además te duraban que caducaban rápido porque eran absolutamente o sea totalmente orgánicas y te decía amiguita linda y hazla así amiguita linda perdón es que yo a esa señorita Julietita nunca la vi divina mi Julietita suero de arroz que tu mayonesa que tu crema agria claro que sí con mucho gusto vas a buscarla porque ella trabajó un rato en Univision hasta hace como 3 años así que seguramente está ya padre si usted con el yogur y la miel y los huevos no sé podemos mejorar estaría padrísimo no porque los huevos quién sabe pero hay que tener paciencia es lo que más se preocupa luego duele porque es muy caro Eduardo con cosas que están en el refrigerador que tienes en tu refri también exactamente pero hay que tener paciencia porque no es milagroso ni lo milagroso es milagroso y bueno cambiando de tema otra mujer que fue ejemplo de fortaleza durante su batalla o siguiendo con un tema similar en contra de esta terrible enfermedad fue Edith González prueba de ello es que nunca dejó de sonreír ni de trabajar a pesar de que había sido detectada con cáncer terminal ella lo sabía tras ser diagnosticada con cáncer Edith González involucró en distintas asociaciones para ayudar a quienes más lo necesitaban concientizar sobre esta enfermedad le arrebató la vida a millones de personas Jesús Galeana director del proyecto Corazones en Movimiento habló sobre la participación de la actriz en esta propuesta de vida Edith siempre estuvo involucrada en estas causas ella tenía una preocupación muy fuerte que era que a las mujeres no les faltara la quimioterapia ella siempre fue una mujer que quiso darles voz porque ella sabía todo lo que implicaba esta enfermedad sabía lo desgastante que era no solamente en el organismo sino a nivel familiar social etcétera y ella siempre estuvo involucrada para que estas mujeres tuvieran una mejor calidad de vida como amigo de la familia regalará un cuadro con la imagen de la actriz que vivió una de las peores batallas va a tener el lugar más privilegiado que estar en la casa del ser que más amó su hija su hija Costanza para mí es una bendición poder entregarle esto a la familia porque es una forma de hacerle vida a una mujer que dio tanto por nuestro país que nos hizo sentirnos orgullosos que a pesar de que ella sabía que tenía cáncer terminal desde el primer momento nunca lo nunca lo expresó siempre quiso motivar a las demás mujeres ella desde el día uno sabía que tenía más allá de no más allá perdón de cinco años de vida de los cuales en su batalla duró tres años y esas cosas se admiran como ser humano porque una mujer que a pesar de tener una batalla personal dedicaba su corazón a ayudar a más personas tuvo cáncer terminal vivió solo tres años de los cinco que le daban de vida su hermetismo su mayor característica yo creo que ella era una mujer con mucha responsabilidad porque al final de cuenta ella sabía que estaba siendo vista por millones de personas entonces ella como imagen pública de caerse al fin de cuentas sabía que todas esas mujeres que estaban detrás de una cama en un hospital estaban sufriendo y ella lo que menos quería era de que esas personas la pasaran mal ella yo me acuerdo muy bien cuando en el momento que sale rapada con sus aretes preciosa maquillada ahí nos demostró la belleza del ser humano constanza hija de edith se ha mantenido al margen de los medios de comunicación ha procurado estar alejada de los reflectores para la familia yo que estuve ahí con ellos en este homenaje fue un momento muy fuerte sentir la presencia de edith estarle rindiendo tributo yo creo que todos los que la queremos la admiramos y te digo que la queremos porque para nosotros no se ha ido ella sigue presente en cada obra en cada acción que hacemos pensando en ella ella está presente por supuesto tenía cinco años antes ella supo que estaba condenada tres años duró tres años ah no no ok perdón tres años antes lo supo que estaba condenada a muerte que tenía máximo cinco años y es tremendo yo lo he vivido en carne propia con mi papá quedan seis meses dos seis meses cinco días es exacto el diagnóstico de esta malvada enfermedad y siguiendo perdón ahora la actitud que manejó edith siempre lo comentábamos en la junta fue una actitud muy positiva cuando estaba en el último proyecto que hice que hizo fue precisamente en el programa este es mi estilo y decían los compañeros que estaban de jurado y gente de producción que en verdad ella al momento no compartió qué es lo que tenía sin embargo había momentos en los que decía ahorita vengo voy a mi camerino separaba la grabación y que de repente había momentos que media hora y regresaba entera Edith a seguir grabando otros momentos le ganaban y desafortunadamente tenía que abandonar pero siempre tuvo una actitud hacia adelante positiva y motivando a las demás personas a que se cuidaran y se checaran sobre todo y trabajando una mujer que yo creo que hasta el último día estuvo trabajando y compartiendo ese talento maravilloso porque si era muy talentosa y en obra de teatro también la fui a ver yo en una de sus no sé si fue la última una de las últimas un día particular con Luis Felipe Tobar maravillosa la mujer espectacular como siempre dando un ejemplo de un gran trabajo como actriz y como ser un el teatro San Jerónimo no sé cómo se llama el que está aquí en periférico el teatro que es del IMSS creo me parece San Jerónimo yo como no soy de aquí te debo los nombres no 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 yo también la fui a ver ahí así que un beso hasta el cielo siguiendo con este delicado tema en vivo saludamos con mucho gusto y también con respeto a Vanessa Oyarzún mejor conocida como la vecina que recientemente da a conocer que fue diagnosticada con cáncer de tiroides vecina cómo estás Vanessa buenas tardes buenas tardes Gustavo Adolfo mucho gusto qué gusto saludarte cómo estás de verdad perdón que me escucho tan afónica bien en casa gracias a Dios recuperándome recientemente de de mi cirugía y bueno bastante afónica pero en casa aquí gracias a Dios hace hace cuánto tiempo detectaron el este asunto en la de la tiroides exactamente a finales de julio es cuando me entrega mi mi estudio donde ya me dicen que tengo un cáncer un tumor maligno y que tengo cáncer en la tiroides oye y qué es lo que sentía Vanessa qué es lo que sentías te dolía la garganta o sea cuáles fueron los síntomas que tuviste para que te puedas hacer exámenes fíjate que no tuve ningún síntoma en enero a mí me dio covid y uff uff la 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 estamos perdiendo me sentí una pelotita y pensé que era un ok vamos a intentar a ver si podemos hacer la vida telefónica o algo para mejorar para finalmente entenderla veo que tiene aquí una incisión yo creo que se la removieron porque tengo entendido que cuando hay algún problema de tiroides se puede remover y no causa grandes estragos más que medicamento el resto de su vida pero esperemos que pronto se recupere y ahorita si retomamos la llamada la tirpar si exacto la tiroides la tiroides si 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 ahorita que sea ya quien nos confirma ahorita que vamos a tomar la llamada antes de erguirnos como oncólogos hay que preguntarle a ella exactamente oiga pues mientras avanzamos ahorita en lo que retomamos esta llamada y dejen les cuento que el conductor y periodista Oscar Cadena continúa luchando por su vida luego de haber sido intervenido quirúrgicamente debido a una peritonitis por lo tanto sus familiares están solicitando donadores de sangre tipo O negativo y les pedimos por favor que los interesados vayan al hospital Playa Med Cancún y contacten a los teléfonos 99 82 16 76 82 otra vez lo repito 99 82 16 76 82 los donadores deben de presentarse de 4 a 8 horas de ayuno y en verdad quien pueda apoyemos a Oscar Cadena se lo va a agradecer la familia y pues el público en general que tanto admira y quiere a don Oscar querido amigo don Oscar Cadena un cariñoso abrazo Dios quiera gordo que te recuperes con salud efectivamente sangre O negativo entonces por favor que puedan acudir es que entiendo que la sangre O negativo es complicada de conseguir exactamente bueno esperemos que con este comunicado muchas personas que tengan ese tipo de sangre acudan a donar al señor Oscar Cadena y ahora le cuento una persona que ha estado tanto en las buenas como en las malas con Jorge Salinas es su esposa la actriz Elizabeth Álvarez y entre las situaciones delicadas que atraviesa Salinas expresó su opinión por los hijos del actor ¿acaso ella estaría dispuesta a que sus gemelos convivan con sus hermanastros? menos hermanos en octubre en octubre del 2020 Jorge Salinas fue intervenido quirúrgicamente de la cadera y a un año de rehabilitación el actor se ha reincorporado a su vida laboral sin embargo aún faltan procesos médicos para recuperar al 100% su salud así lo compartió su esposa Elizabeth Álvarez yo creo que próximamente serán unas cosas que ya él te contará yo no quiero hablar por él yo no soy su vocera pero pero sí este es un tema pues como los que padecen espadalos de rodillas pues son cosas que las tiene que ir arreglando y que hace tratamientos pues yo creo que sí a todos nos da miedo el miedo te digo que yo no me quiero operar ni la nariz la bubi la cintura la lipo o sea me encantaría pero 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 me da miedo Elizabeth ha cumplido la promesa de estar en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad dando evidentemente estabilidad a Jorge Salinas yo no tengo el poder de nada más que el poder del amor estoy casada tengo un matrimonio este viernes cumplimos 10 años de casados el 15 de octubre cumplimos 10 años y estamos muy felices y contentos la verdad que tenemos un matrimonio bien bien bonito hoy hicimos cosas juntos cuando tenemos oportunidad nos vamos a cenar hacemos cosas con gusto y creo que mientras hay amor pues aquí seguiríamos siendo un matrimonio y un ejemplo para nuestros hijos como madre involucrada platicaba con Adriana Cataño me decía que ella sí le gustaría que los hijos convivieran entre ellos independientemente de la situación los hijos convivieran tú estarías dispuesta a que tus pequeñitos estuvieran claro ya han convivido con ella por supuesto que sí eso no es pregunta yo estoy a favor de la familia en mi vida ya lo dije por más que me pregunten una cosa la otra la respuesta de mi parte yo sé que no hay notas yo sé que hay que hacer contenido pero no es el contenido yo no soy quien va a hacer ese contenido ¿me entiendes? yo lo único que te puedo decir que soy una mujer a favor de la familia a favor de los niños y que para mí todos los hermanos deben de reunirse de verse y de convivir eso es todo claro me encanta Cuquita ok oye te quieres una cosa es una gran historia de amor la de Elizabeth y Jorge Salinas si te acuerdas la boda estábamos justamente acordándonos de cómo se casaron y él estaba muy mal de salud yo de repente entro al baño y estaba Jorge Salinas acostado en una banca con un tanque de oxígeno y se casó en un lugar con mucho frío y era algo que cuestionábamos tanto por qué casarte ahí poniendo en riesgo esa en ese momento tan frágil salud pero miren ya 10 años de feliz matrimonio regresamos con Vanessa Oyarzún la vecina Vanessa nos estabas contando cómo te detectaron el cáncer de tiroides amiga ay claro que te he dicho Gustavo perdón es que ando supera apónica resulta que yo en enero tuve el COVID y me sentí una bolita en el cuello yo pensé que era un cambio desclamado por la misma enfermedad y pues lo dejé pasar hasta julio pues que me vine a hacer los primeros estudios que mi mamá me dijo que sentía que me leía el cuello del lado derecho más grueso más ancho y entonces fue cuando yo me acuerdo que tengo esa pelotita y me la toco y siento que me ha crecido por suerte al día siguiente tenía cita con mi psicólogo y ya fui con él y le comenté y hizo un ultrasonido y ahí fue donde me dijo aquí hay un tumor este doble que es una parte líquida y adentro hay una parte sólida la cual no se ve bien no creo que sea algo este normal tenemos que descartar cáncer y fue donde me manda hacer un un ultrasonido este con un especialista de cuello y una serie de estudios que visita con el oncólogo ok ahora aquí ya te operaron ya te quitaron la tiroides supongo me yo no si la tiroides no se no no me la removieron realmente por el tamaño de mi tumor me la tuvieron que extraer por completo ahora me quedan hacerme otros estudios con yodo relativo para descartar que haya alguna otra célula cancerígena en mi cuerpo porque estas células suelen viajar sea pulmón y cerebro o gandio ya me había hecho yo un estudio preno a la operación para descartar entonces ya nada más me falta hacerme otro estudio con yodo radiactivo para descartar alguna célula cancerígena en alguna otra parte de mi cuerpo pues mi Dios así será que no lo vayas a tener querida Vanessa vecina te mandamos un abrazo un beso y que tengas muchas horas gracias Gustavo te agradezco mucho hasta siempre vecina buenas tardes hasta luego y en este momento nos comunicamos en vivo con nuestro querido Jorge el coque muñiz porque ya está planeando una boda dicen que de más de 350 personas eso va a salir caro coque que tal como estas me da mucho gusto me da mucho gusto te ves hermosa como siempre saludo a todos tus compañeros a mi moni a todos los que están contigo a mi compadre y estoy muy contento celebrando un momento lindo porque mi hija mi hija ha sido una niña encantadora que nos ha dado muchas cosas lindas cuando nos avisan que se va a casar pues nos llena de felicidad y lo queríamos compartir también con los amigos y por ahí el público se enteró y me da tanto gusto porque es una relación que lleva ya más de 6 años es un chavo muy trabajador piloto aviador una familia muy linda la de él y estamos muy emocionados y por ahí uno dice algo y se confunden las cosas que yo estoy pidiendo apoyo económico la verdad no es cierto pero si nos quieren ayudar se lo voy a decir se acepta que el papá es quien tiene que pagar la boda según la tradición es un honor mi amor porque los hijos para eso vienen al mundo para que los cuidemos y los dilemos de cosas lindas si yo pudiera comprarle un palacio para que ahí se casara o en un castillo lo haría yo lo que quiero es que ella decida dónde quiere casarse y yo la voy a apoyar todo lo que yo pueda somos una familia de trabajo hemos trabajado muchos años y lo que tenemos es para ellos vine yo desde el principio que iniciamos nuestra relación nuestro mundo han sido nuestros hijos todo es para ellos así que los que son papás lo deben de entender y la princesa pues tiene que volar pues acuérdate tú los conoces desde chiquititos desde bebés desde bebés los conozco desde que nacieron prácticamente oye querido compadre y dime dime una cosa ya sabe mi querida Marisol mi sobrina dónde se quiere casar si va a ser de día si va a ser de noche si va a ser de largo si va a ser en la playa si va a ser en una hacienda si va a cantar Axel si va a cantar el coque muñiz quiénes vamos a ir quiénes vamos a ir cuéntame detalles detalles de entrada están invitados todos nuestros hombres están invitados bienvenidos pero todos están invitados sería un honor que los acompañaran yo creo que falta un poco de tiempo porque es hasta el año que entra creo que en octubre quiere casarse el próximo año y hay un tiempo muy muy bueno todo esto que pasó con la pandemia ha hecho un rezago en los salones en las iglesias y todo y entonces hay que darle el tiempo para que lo disfrute porque todos estos preparativos para ella son pues como un sueño desde que la pidieron cuando cuando le entregan el anillo ay cuéntanos coque cómo le dieron el anillo pues está padrísimo porque la la llevó a este a un restaurante en Valle de Bravo y le pusieron y el todo para que estuviera listo en el momento y él le pidió que se casara y cuando nos lo platicó fue un momento padrísimo las fotos todo yo ya sabía una semana antes y me aguanté como los machos para no decir nada porque de repente cierran los ojos y tu bebé cumplió 15 años y tu bebé fue a la universidad y ahora tu bebé ya se va y le digo a Axel que pues es difícil y lo que me dijo Axel pues hay que tirar la puerta de su cuarto para ser más grande el mío luego aprovecharse es que es lo que inmediatamente uno piensa cuando se va el hermano pero Gus tú sabes que los hijos pues no importa la edad no tiene nada que ver la edad lo sigues amando yo creo que con los días los quieres más y yo soy muy feliz porque creo que lejos de perder a una hija estoy ganando otro hijo con mi hermano que es un gran gran muchacho y yo les deseo a lo mejor voy a apoyarlos en lo que decidan Gus todo lo que ellos deseen y pueda yo estar sin meternos porque luego hay hay personajes que no son buenos en las en las relaciones de pareja y empezando los papás hay que tener esa prudencia para dejarlos que vuelen como nos dejaron volar a nosotros nuestros papás exactamente oye te veo te veo te escucho muy contento desde que mandaste aquel mensaje de que tu sobrina se casa y demás te sentí tan contento Coque entonces las condiciones están dadas es una buena chava que es una licenciada acabó la la carrera el chavo también este es un profesionista y se aman que es lo más importante Coque querido y sabes que la familia de él es una familia muy linda que la quiere mucho que la la trata con mucho cariño una familia con muchos años ya de casados y tiene el ejemplo también de su mamá que que mi ha sido una extraordinaria mujer ella ha sido la que ha llevado esta casa yo no me pongo de ejemplo pero gracias a Dios ella ha sido la más cercana a la educación de los hijos como como tú sabes nosotros salimos siempre a trabajar y le echamos la culpa y dejamos todo en manos de la mujer pero en mejor manos no podía haber estado mi familia pero si desmientes entonces no estás pidiendo dinero ustedes como se pueda y con lo que se pueda van a hacer esa boda con mucho amor quiero aprovechar para dar el número de cuenta para que claro aprovecha por supuesto mira nunca he tenido complejos de nada creo que que la riqueza de las personas no está en lo que ofrezcan en una fiesta sino la calidez claro los que vayan a él son nuestros amigos nuestros queridos compañeros y la fiesta que hagamos es una celebración de amor aquí estamos celebrando al amor a lo mejor dura un día dura un año dura 40 años pero hay que celebrar al amor de eso vivimos la gente te conoce perfecto los empresarios también seguramente ahora con el negocio de las redes sociales mira ya puedes ir buscando que si el chupe que a medio de promociones se pueden sacar varias cosas con redes sociales y no es no es andar de pencha es trabajar porque tú publicas y todos ganan yo creo que algo tan privado tan personal tiene que tener ese respeto porque es lo que tú puedas dar claro yo creo que no va a cambiar mi vida artística si hago una fiesta para presumir y si es pequeña tampoco va a cambiar yo lo que quiero que sea feliz en su fiesta que dure toda la noche y hasta la mañana que vayan mis amigos a cantar que ustedes me conocen algunos han venido aquí a la casa en algo nos sentimos orgullosos de que siempre está lleno de amigos y que cantan y bailan y brincan y saltan yo quiero una fiesta así donde ella esté muy contenta que la familia de él también se sienta cómoda con todos los invitados que ellos quieran porque no es la mitad ni para caer es una celebración al amor y lo que pueda hacer por ella donde ella lo decida le voy a echar muchas ganas ya por ahí si el público los quiere ahorita dejo la cuenta pues ya sabe oye Coque gracias amigo muchas felicidades hoy Marco ¿cómo está tu jefe? estuve con él apenas hace un par de días Gus lo vi bien este un poquito más tranquilo porque yo no estaba haciendo la lluvia le incomoda la humedad se siente muy incómodo por sus huesos que de repente con el frío le molesta mucho su pierna pero lo vi bien y como siempre dándome unos consejos padrísimos y yo le agradezco a la vida tener a mi papá me da tristeza no verlo tanto como yo quisiera pero con unos momentos de hablar con él me cambia la vida Gus con una llamada sus palabras y cuando yo necesito algo el que dice que sí siempre y siempre está conmigo es él yo no sé es el regalo más lindo que te puede dar la vida de acuerdo tener un padre que te escuche de acuerdo Coque te abrazo con cariño muy buenas tardes un beso a toda la familia por favor están invitados todos y hay este gracias por esta nota tan hermosa que hay que celebrar el amor hasta siempre Coque buenas tardes bueno vámonos con más información luego de haber interpuesto una orden de restricción en contra de su papá porque la golpeó a ella y a su mamá Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita acudió a sus redes sociales para dejar muy en claro que a pesar de todo ella no dejará ni de sonreír ni de trabajar bueno y aquí estoy sonriéndoles como siempre dándoles la mejor cara a todo mi público a todos mis seguidores que me han estado apoyando demasiado gracias a todos a todos todos y todas las que me han mandado mensajes para hacerme sentir no estoy sola yo lo sé tengo bastantes amigos que se han manifestado que se han convertido en mi familia este me siento muy orgullosa de tener el valor simplemente de hablar me han marcado de muchísimos medios pero que espero entiendan todos los medios que esto es un tema que se tiene que hacer legalmente y que así lo voy a hacer y que pues nada con el favor de Dios todo esto va a tener una justicia y amigas aquí estoy como siempre me han visto sonriendo feliz y a pesar de todos los problemas que yo tenía encima que eran muy personales y son muy personales fue un poquito que yo les pude compartir para que vieran que no son las únicas que están pasando por eso y que no por eso me van a ver tumbada todos los días al contrario soy una mujer muy trabajadora que vive sola y que tiene que sacarse adelante sola que a lo mejor no cuento el apoyo con seres que yo quería pero pues ni modos así es la vida y esto tiene que seguir tiene que seguir yo tengo que seguir adelante mi trabajo tiene que continuar y pues nada el día de hoy estoy aquí como siempre sonriendo beat para ustedes y sacando la mejor versión de mí este y mi trabajo va a continuar así que les dejo todo mi amor todo mi cariño y créanme que estoy muy bien despreocúpense de que estoy mal simplemente que lo hice público porque cualquier cosa que me llegue a pasar quiero quiero que en este momento se haga justicia solamente ¿no? yo vivo con un poquito de inseguridad no les voy a mentir me siento un poquito intranquila pero sé que Dios está conmigo y que no estoy sola y que no me va a abandonar y que después de la tormenta viene la... oye ¿sabes qué es lo peor? digo aparte de la violencia de señores y demás ¿quién es el dueño del concepto y del nombre gomita lapicito y lapicito ¿cómo no? si cuando ella por ejemplo inició tenía menos de cuatro años de edad y yo incluso me atrevería a cuestionar aquí abiertamente si no se podría tomar esto como una historia también de explotación infantil porque gomita hasta que no sale de su casa es que pues empieza a pedir también cuentas a la familia porque cuánto tiempo estuvieron estos tres niños generando recursos económicos que pues no yo por lo menos no sé dónde están no pero pero a ver yo no ni siquiera se me había ocurrido eso en cuestión youtube es muy por aparte porque de entrada el canal de youtube de gomita se llama soy araceli no tiene nada que ver con gomita de hecho lo encuentras así soy araceli tiene millones de suscriptores entonces le va muy bien y ese es dinero que generaba ella facturaba para ella en el otro exactamente soy freddy también es él y lo que tenían en común con los nombres registrados son los circos que hacen ellos hacen giras por circos o hacían me imagino yo a partir de este momento y que es lo que controlaba el papá la gira por los circos de hecho gomita decía bueno araceli decía que ella tenía control sobre su dinero precisamente en su canal siempre decía no es que mi papá me va a regañar porque hace que soy gastalón y me ando gastando el dinero y pues yo tengo mi tarjeta el dinero que gano pero generado ya en redes pero todo el tiempo que trabajaron como gomita lapicín y lapicito obviamente dependiendo de su papá inició a los cuatro años claro que fue una situación de apoyo por parte de sus padres o de su padre pero al mismo tiempo ella generó ellos generaron dinero para la familia es que no te se van a decir porque nos estamos metiendo en terrenos que desconocen yo de lo que los conozco porque yo trabajé con ellos de hecho con lapicín con gomita con el papá en el programa este de sabadaso y cuando llegaron en cuanto les subieron el sueldo cambiaron el coche pero el señor traía en muy buenas condiciones a los tres niños es decir tenían ropa de marca les dio bolsos y el señor era violento no en ese entonces no a vista de los demás no que generalmente es lo que pasa con ese tipo de personas frente a los demás dan una cara detrás no lo sabemos no estamos asegurando que el señor sea así pero generalmente es lo que sucede con la gente violenta la misma ¿tú estabas el día que se perdió el anillo de Cecilia Galeano? sí tú lo tenías ahora se me hace muy extraño que toda la tensión en contra del lapicito y Lalo Carrillo que se compró un carro es que amigo no porque cuando se perdió el anillo yo andaba corriendo a mí me tocaba llevar las obras de teatro y botargas en ese momento estaba correteando las botargas pero no en buena onda ojalá y para Araceli pueda encontrar pues un buen camino pueda encontrar paz tranquilidad es una chava trabajadora que ha hecho sus cosas muy escandalosas eso sí pero esa es otra no por ser escandalosa merece que le pase la quieren conocer Gustavo Adolfo Infante TV en Facebook el día de hoy subí una entrevista muy larga que tuve con Gomita y también una entrevista muy larga que tuve con Freddy con Lapicito oye pero aparte importante decir que bueno que hay mujeres como ella que alzan la voz que digo a pesar de ser muy doloroso y muy difícil decir mi padre que sufrí violencia en contra de que mi papá tuvo conmigo y con mi mamá e ir a denunciarlo y luego también hacerlo público no debe ser nada fácil pero es digno decir que bien porque entre más mujeres tengan ese valor vamos a acabar más pronto con el tema de la violencia yo debo decir que Gomita digo ella lo dice aquí que no es la primera vez que sufre esta situación que esto fue un hasta aquí realmente y recuerdo mucho cuando justo estaba en este programa que ella se hace su primera operación estética y tenía ese problema de que su papá no le permitía y ella ya quería esa emancipación económica y bueno nunca habló de por lo menos a mí nunca me habló de violencia pero sí de un control que a ella le resultaba muy útil bueno ahí lo de la operación es porque era menor de edad o sea si era Gomita desde los 15 años quería operarse el busto su papá no la dejaba le decía aguanta tantito porque aparte cuando se operó el busto se hizo luposucción y era menor de edad a los hijos tenemos que orientarlos tenemos que decirle yo creo que esto no te conviene pero tampoco los puedes forzar porque lo peor que hay es este niño no me gusta para ti como novio porque se aferran a ese o esta chava no me gusta para ti porque se aferran oye yo creo que no te debes de tatuar porque van y se tatúan finalmente finalmente su cuerpo pero uno como papá está para orientarlos claro y se respeta porque también los papás tienen de repente formas distintas de pensar de las que pueden tener los hijos y también tienen que hacer ahí como una mediación y adaptarse pero tienes toda la razón los papás lo que hacen es ver por lo mejor de los hijos aunque muchas veces se pueden equivocar claro todos somos humanos así como se equivocaron mis papás conmigo seguramente yo me de estar equivocando con mis hijos este caso de esta situación que ya está en un estatus legal si es muy importante señalar que es el papá quien tendrá que responder ante las autoridades y también tendrán que conciliar o no porque como bien dice Lalo ya es una cuestión de que ellos dijeron yo soy Freddy yo soy Araceli es una emancipación en cuanto a los a los nombres cuyos derechos los tiene todavía el papá y recordar también que Araceli no está hablando de denuncia pública ha hecho por maltrato por golpe en ningún momento Araceli ha dicho es que me sobajaba me quitaba el dinero eso no lo ha dicho ella lo que está denunciando públicamente son los golpes y sea tu padre sea quien sea si no puedes permitir eso porque hay ciertas formas que son correctivas y otra cosa es ya irse a los puños y la mandíbula eso ya es violencia contra una mujer deja de ser tu hija en ese momento se convierte en una mujer mayor de edad que puede ir a denunciar y lo está haciendo ejerciendo su derecho pues ojalá las autoridades actúen de acuerdo al derecho y a la ley así es mucho se especuló que Ana Cerradilla actual pareja del ex esposo de Marta Cristiana había interferido para que la actriz se distanciara de sus hijos pero es esto verdad Marta Cristiana no responde aquí de primera mano Marta Cristiana fue cuestionada sobre la difícil situación que vivió junto a su expareja y padre de sus hijos Raúl Martínez la actriz aseguró sufrió violencia doméstica por parte del economista yo prefiero ya no tocar ese tema me gusta darle vuelta a la página al final del día es el papá de dos de mis hijos a los cuales yo respeto y amo profundamente y cualquier cosa que él diga de mí o que yo diga de él los va a lastimar en su momento era imperativo hacerlo no había forma de no porque estaban ocurriendo cosas in situ con mis hijos muy pequeños y porque yo estaba recibiendo amenazas porque él había ido a ver al presidente del tribunal superior y de justicia para recibir un trato especial hay que decirlo y esa es una de las razones principales por las cuales yo estoy aquí el día de hoy dejó en claro si es verdad o no que Ana Cerradilla actual pareja de Raúl fue la causante de que ella no viera a sus hijos durante varios meses según Ana manipulaba la situación No, yo no creo que Ana tenga absolutamente nada que ver yo creo que en su momento pasaron cosas que afectaron emocionalmente al papá de mis hijos y yo creo que no le gustó que en su momento yo abriera la conversación hacia algo que era bastante privado y familiar pero yo no tuve alternativa porque estaban ocurriendo cosas todavía y yo estaba recibiendo mensajes muy desagradables mensajes que sí me afectaban ¿Cuáles, Marge? Decirlos no, no voy a entrar en detalles pero mensajes que sí me afectaban y que afectaban después sobre todo de mi operación a corazón abierto tuve una baja emocional fuerte y recibir ataques constantes pues no fue una cuestión sencilla en su momento alzó la voz la problemática que enfrentaba el orillo a realizarlo y la única forma que yo encontré para ventilar la situación y que parara un tema fue haciéndolo público ¿por qué? porque yo no contaba con las influencias con las palancas con los millones con nada de eso a mis hijos los he visto sí los he visto por supuesto que sí hay todavía temas pendientes importantes creo que también es una etapa es una etapa que va a pasar creo que independientemente de que haya habido alineación parental creo que todos todos como seres humanos hombres y mujeres pasamos por etapas en donde nos sentimos más cómodos y menos cómodos con ciertos temas con ciertos aspectos de nuestra crianza y me parece que ellos van a tener el criterio yo confío mucho en los padres que hemos sido los dos finalmente reveló cómo quedó el proceso legal sobre la guardia y custodia de su hijo menor ya nos arreglamos ya no estamos en juicio somos dos personas sumamente inteligentes y a través de una mediadora logramos llegar a acuerdos acuerdos justos para las dos partes es que es bien complicado por si la vida tiene complicaciones las relaciones interpersonales tienen complicaciones y todavía tener que decirlo públicamente lo que los problemas que tienes está complicado así que gracias a Marta Cristiano y sabes también que le reconozco a ella que aunque hizo señalamientos justo en la víspera del matrimonio de Ana Cerradilla con su ex lo cual se criticó bastante incluso se interpretó como que quería salar el matrimonio tenía intereses románticos no de madre ahorita sí puedo decir que ella ha separado muy bien a Ana Cerradilla de los temas legales que ha sostenido con su ex y la convivencia con sus hijos eso es lo que es importante oigan por otra parte Marta Cristiana salió a la defensa de su fallecido padre pues recientemente salió a la luz que tenía otras preferencias sexuales incluso que ella había sido fruto de una inseminación artificial ¿en qué época no existís? Marta Cristiana fue cuestionada sobre su publicación donde aseguró su padre el arquitecto Merino fue homosexual y que ella fue concebida por un proceso de inseminación artificial y creo que es importante hablar por los que no tienen voz y hablar de cosas con las que los demás nos podemos identificar para que nos dejamos desintar unos frankensteins porque en el fondo siempre eso es lo que nos hace más daño sentir que no pertenecemos y que hay prejuicios y que no nos van a querer si se enteran de la verdad pues la verdad nos hace libres al final yo lo que quise era más que nada conectar con esa parte en donde como sociedad a veces sentimos que esconder es la única alternativa que tenemos y eso nos puede llegar a hacer más daño entonces ventilar una situación que fue la que yo viví desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de una niña menor de edad es importante decirlo porque yo soy una mujer que amo profundamente a mi padre que lo respeto profundamente ya no está con nosotros pero así fue tuvimos nuestras diferencias muy fuertes como todos los adolescentes en alguna etapa de nuestras vidas pero fue un hombre que a mí me dejó un legado invaluable las preferencias sexuales de su progenitor la llevó a ser víctima de burlas y fuertes críticas me tocó un papá sui generis en algún momento me hacía ruido cuando estaba más chica porque pues no falta quien te quiera hacer sentir menos o te quiera lastimar a través de eso yo lo fui viviendo de una manera bastante cotidiana mi padre era un hombre además encantador era un hombre aficionado a muchas cosas y me llevaba a todas partes él quería tener una hija mujer entonces para mí era muy normal bueno pues no fue por inseminación artificial y el papá no era gay no el papá si era gay así era gay si el papá si era gay o sea ya no entendí yo nada lo que pasa es que dice como que divagó mucho mi comando pero fíjate que inteligente la forma y la declaración ella dice para empatizar con estos momentos en los que también la gente sigue siendo condenada dice yo alzo la voz voy a conocer esta situación familiar en aquel momento en aquellos años obviamente recordemos que la homosexualidad era declarada como una enfermedad mental por ende la gente se ocultaba no decía nada y lo más fácil era casarse tener familia controlar el instinto y evidentemente el instinto en algún momento salía y entonces es cuando él se declara gay y dice que eso le causó mucho ruido a ella siendo niña pero que de adulta perdona todo esto porque si entiende la parte que se vive el tener una doble vida una vida oculta pero es que quizá no hay nada que perdonar exacto buen punto hay que comprender Maribel Guardia expresó su indignación por el reprobable comportamiento del cantante La Lomora y el acoso a sus seguidoras la actriz y cantante confesó que lo llegó a conocer acaso también anduvo de tentón con ella responde Maribel Guardia comparte su indignación y se le va a la yugular a La Lomora luego de que se difundieran los videos donde el cantante es captado agrediendo sexualmente a sus fans terrible terrible me da una pena enorme que estos personajes sean tan abusivos o sea como se atreven a abusar de estas niñas que llegan que los admiran que los tienen como un ícono y que este señor le meta la mar ¿qué les pasa? o sea ya basta con este machismo tenemos que acabar con él tenemos que pronunciarnos y no aceptar de que bueno que están estos videos ahora que quedan estos señores ¿qué le pasa? usted no tiene hijas no tiene sobrinas no le da miedo que le pase lo mismo a las mujeres de su familia tenemos que educar a los hombres es una falta de respeto enorme una barbaridad reprobando total y absolutamente el comportamiento del veterano guardia comparte cómo ha sido el trato que ha recibido por parte del señalado me da mucha pena porque lo conozco y es un gran cantante pero qué pasó con él como hombre muy triste contigo nunca fue grosero se intentó sobre gracias a mí jamás fue un caballero la verdad un caballero pero pues sí me sorprendió ver lo que hizo con esta muchachita aunque la hija del ex vocalista de los invasores de Nuevo León salió en su defensa para Maribel no existe justificación alguna ante las agresiones sexuales no puedes defenderlo indefendible pobrecita su hija lo entiendo pero no hay cómo defenderlo tal vez esto sea un alto para él y para muchos que se creen con el derecho de abusar de sus fans las fans están muy porque llegan unas niñitas tan lindas y tan inocentes de verdad yo tengo un montón de fans de verdad yo no sé por qué pero mis fans tienen 15 16 17 18 años y me siguen a todos lados y creen que somos un ejemplo para ellos los artistas no somos un ejemplo para nadie tienen que cuidar a sus hijas cuando admiran a un artista porque hay habemos de todo o sea de verdad no somos un ejemplo a seguir pero los niños creen que así es habemos de todo no somos un ejemplo a seguir de acuerdo son seres humanos igual que todos nosotros hasta la tele tan seres humanos como tan ciudadanos que tienen también que responder ante una autoridad siempre y cuando claro haya una denuncia que hasta el momento no ha habido no hay una denuncia pues créeme que si hay una denuncia pero no es de la agredida de hecho como se lo informamos Lalo Mora ya fue denunciado y este por abuso sexual justamente por parte del diputado potosino por cierto Pedro Carrizales mejor conocido como el Mijis pero ustedes que creen que este proceso legal puede continuar si no fue interpuesta por las víctimas nosotros se lo preguntamos justamente a un abogado experto en el tema luego de la denuncia interpuesta por el legislador Pedro Carrizales el Mijis ante la Fiscalía General de la República en contra del cantante grupero Lalo Mora tras haber manoseado algunas de sus seguidoras sin su consentimiento durante un concierto en Estados Unidos es el doctor Alejandro Díaz experto en la materia quien asegura dicha intervención penal no procederá por las siguientes razones no procedería uno por la competencia territorial no fue dentro de nuestro país segundo no es la persona que resiente el daño y tercero no es un menor en donde el Ministerio Público tenga que actuar de oficio en este caso a quien corresponde interponer la denuncia es a la persona agredida no a una autoridad así es uno por los hechos que son en otro país segundo porque la persona es mayor de edad y a ella le corresponde denunciar ante la autoridad jurisdiccional en este caso el Ministerio Público si hubiese sido el caso de México porque tendría el derecho de ejercicio que es el poder interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades cuando es el caso de un mayor de edad y respecto a la castración laboral que el diputado dijo busca proponer ante el Congreso en contra del cantante esto comentó la castración laboral es el hecho el famoso índice negro que es cuando las empresas ponen en un listado a las personas que no son aptas o que transgreden los derechos de las empresas simplemente que son nocivas para una empresa esta lista negra se conoce comúnmente para impedir el trabajo de una persona el famoso que no te contraten el vedo que estaba manejando respecto de afectar la relación laboral del señor Lalo Mora en su territorio transgrede el artículo 5º constitucional esto es ejercer nuestra profesión que más nos convenga en este caso transgredería la ley federal el trabajo y la constitución por lo que en su caso el señor Lalo Mora podría interponer un juicio de amparo y ganaría porque de hecho es totalmente improcedente las dos acciones que presume el diputado finalmente el doctor comentó que de continuar con el proceso el diputado sería quien recibiría una sanción ya que podría afectar de alguna manera la situación laboral de Lalo Mora así es podríamos pelear el pago del daño moral o la afectación laboral incluso si puede afectar al señor Lalo Mora de alguna cuestión ¿por qué? porque le podría contrarrestar contratos presentaciones conciertos gira en el territorio nacional y entonces ahí sí habría una contravención a la letra del trabajo si me afectó económicamente o laboralmente y por lo tanto estaría obligado el diputado a pagar por esa responsabilidad ¿no? por ese señalamiento pues le salió al revés o sea yo lo dije el día uno y lo sigo sosteniendo el día de hoy el señor Mijis nomás fue a salir en la foto a plasearse a hacerse publicidad no que un legislador no sepa que si fue en Estados Unidos si es una persona mayor de edad ese señor va a San Luis Potosí a levantar la demanda con los legisladores que hoy tenemos no dudo que no haya sabido no yo creo que no hay relación es que hay varios ya hay varios o sea Morena tenía su antecesora aquí en la por aquí a tu amigo el individuo ay que tarde oiga que también nomás van a hacer puras tarugadas es una vergüenza esto pero o sea de plan el Mijis no puede hacer nada o sea no puede denunciar si lo único que fue es salir en redes sociales en medios de comunicación plasearse orearse decir aquí estoy levantando el acta pongas a trabajar si yo no se usted que haga pero o sea su trabajo no es andar buscando este las manos de oiga pero saben que yo creo que la que si debe de poner una denuncia es la mujer afectada claro no se debe de quedar así o sea Mijis no sabemos no podemos asegurar cuál haya sido su intención pero esta mujer si debería de hacer algo al respecto porque pues seguramente no creo que haya sido la primera vez no pues de hecho ya vimos dos imágenes anteriores grabadas donde ocurren también situaciones no iguales muy similares y bueno recordar que el señor Lalo Mora su residencia es en Nuevo León esto sucedió en efecto en Estados Unidos y en tanto el señor sigue pues en una familia con su carrera y no hay ninguna denuncia insisto por parte de hasta ahorita tres personas evidenciadas en video viejito cochino bueno también hay que aclarar dos de los videos las personas que aparecen ahí se ve consensuado se ve que se sube a la camioneta que ves el primer video donde sale a una mujer rubia de pelo corto otro de otra chica que le toca rubia de pelo corto no era yo era más largo porque tenía más busto pero en esta última si se ve la molestia en el rostro se ve como se saca de onda no sabemos nosotros recomendamos que denuncie es decisión muy personal de ella el proceso que quiera digerir y si quiere hacerlo o no quiere hacerlo oye pero el viejito cochino mugroso y degenerado rabo verde de Lalo Mora o sea saben que que lo saquen de los conciertos como Hannibal Lecter amarrado y decir algo así es un riesgo porque hasta morder oiga este sábado 9 de la noche tenemos con una figura él es el jefe de la madre de todas las bandas Poncho Lizárraga ¿Qué pasa la muerte de Don Cruz Lizárraga con la banda Recodo? Él murió de un paro cardíaco pero estaba en un proceso de quimioterapia le detectaron cáncer de pulmón Tan se pelearon Germán y tú que él se salió de la banda ¿no? A Germán le diagnostican cáncer de próstata Me acuerdo Entonces me comentó un día mi madre Gustavo me dice oye Germán está enfermo y no se sabe qué vaya a pasar Nosotros tuvimos un accidente que yo fui el más afectado Me acuerdo Tuve que tomar un medicamento que no lo tomé que era para el cerebro no lo hice En el 2012 fallece mi querido amigo y hermano Arturo Rivera con Jenny Rivera Entonces todo ese tipo de acontecimientos fuertes te afectan Regreso en enero a trabajar y explota mi cerebro ¿no? Oigan Híjole y habló de los que salieron Está bien bueno ¿Habló de los que salieron? ¡Hablamos mañana!